Meditación para el doceavo día de Adviento Dolor meus inconspectum meus semper Mi dolor está siempre delante de mí Salmo 37, 18 Considera cómo todas las penas e ignominias Que Jesús padeció en su vida y muerte Todas las tuvo presentes desde el primer instante de su vida Y todas ellas comenzó desde niño a ofrecerlas En satisfacción de nuestros pecados Principiando desde entonces a hacer de Redentor Él mismo reveló a un siervo suyo Que desde el primer momento de su vida hasta la muerte Siempre padeció Y padeció tanto por los pecados de cada uno de nosotros Que si hubiese tenido tantas vidas Cuántos son los hombres Tantas veces habría muerto de dolor A no haberle conservado Dios la vida Para padecer más Oh, y qué martirio tuvo siempre el amante corazón de Jesús Al ver todos los pecados de los hombres Dice Santo Tomás Que este dolor de Jesucristo En conocer la ofensa del Padre Y el daño que del pecado debía después Provenir a las almas de Él mismo amadas Sobrepujó al dolor de todos los pecadores contritos Aún de aquellos que murieron de puro dolor Sí, porque ningún pecador ha amado jamás a Dios Y a su propia alma Tanto cuanto Jesús amaba al Padre Y a nuestras almas De aquí es Que aquella agonía padecida por el Redentor en el huerto A la vista de todas nuestras culpas De cuya satisfacción se había encargado La padeció ya desde el vientre materno Pobre soy yo Y en trabajos desde mi juventud Así, por boca de David Predijo de sí nuestro Salvador Que toda su vida debía ser un continuo padecer De esto deduce San Juan Crisóstomo Que nosotros no debemos afligirnos de otra cosa Que del pecado Y que así, como Jesús Por los pecados nuestros fue afligido En toda su vida Así nosotros Que los hemos cometido Debemos tener un continuo dolor Acordándonos de haber ofendido A un Dios Que tanto nos ha amado Santa Margarita de Cortona No cesaba de llorar sus culpas Un día Un día le dijo el confesor Margarita, no más Basta El Señor ya te ha perdonado ¿Cómo? Respondió la santa ¿Cómo pueden serme bastantes Las lágrimas derramadas Y el dolor Por aquellos pecados Que afligieron a mi Jesús Durante toda su vida? Afectos y súplicas Afectos y súplicas Espaldas Todos mis pecados Yo te he ofendido Te he traspasado Con tantos como son mis pecados Mas tú No has rehusado cargar Con todas mis culpas Yo espontáneamente He arrojado mi alma A arder en el infierno Cuántas veces he consentido En ofenderte gravemente Y tú A costa de tu sangre No has dejado de librarla Y procurar No quedase perdida Amado Redentor mío Te doy gracias Quisiera morir de dolor Pensando que he maltratado Tanto tu bondad infinita Amor mío Perdóname Y ven a tomar posesión De todo mi corazón Has dicho Que no te deseñarás De entrar A quien te abre Y estarte En su compañía Si en algún tiempo Yo te he desechado Ahora te amo Y no deseo Otra cosa Que tu gracia Ve en la puerta Que está abierta Entra luego En mi pobre corazón Pero entra Para no salir nunca Él es pobre Mas entrando Lo harás rico Yo seré rico Siempre que te posea A ti Sumo bien Oh reina del cielo Madre dolorida De hijo dolorido También yo Te he sido motivo De pena Habiendo tú Participado De una gran parte De los dolores De Jesús Perdóname Sin embargo Madre mía Y alcánzame La gracia De serte fiel Ahora que espero Haya vuelto ya Jesús a mi alma Música 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 Gracias por ver el video